Buenas, buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, al servicio de la comunidad ya al 100%, físicamente, bueno, tomando mate, ya son, es tarde, acá en el estudio es tarde, son las 9 de la noche, 21.02, me queda poco tiempo de la jornada para terminar esto que vamos a hacer acá en el video. Pero vamos a lograrlo. Estuve haciendo el trabajo sucio antes del video, o sea, ya venías trabajando de antes esto, porque bueno, básicamente lo que pasa cuando tenés que hacer un bolero, yo te cuento, un bolero, requiere muchas habilidades de guitarra que yo no tengo tiempo de perfeccionar y necesito resultados rápidos. Entonces dos opciones, un contrato sesionista o lo hago yo mismo y lo voy editando. Yo edito mejor de lo que toco, entonces voy grabando de a poco las notas que necesitaba del punteo de la introducción, que es básicamente las únicas secciones que voy a respetar de este instrumental. Ahora les voy a mostrar el punteo de la introducción y algún otro arreglo, pero el punteo, el leitmotiv del tema es con guitarra acústica, así que bueno, lo grabé con la guitarra. Y ahora voy a mostrar cómo voy a armar todo. ¿Se tapó el mate? ¿Ya tan pronto? Ahí está. A ver, vamos de vuelta. Ahí está. Estamos acá. Bueno, entonces tengo acá un track de guitarra. Y tengo toda la pila de tomas que hice para grabar ese punteito. Entonces yo comencé a poner a tiempo acá y dije, no, pará, mejor publico esto porque esto es interesante. Capaz a alguien le puede servir. La paciencia y la minuciosidad con la que hay que hacer este laburo. Capaz no te da para tocarlo. Bueno, se puede hacer igual. El original que hay que hacer es acá, de este. Ahí está todo esto. Hay unos dibujitos que no voy a poder hacer. Bueno, pero esta es un poco la melodía. Sí, esa es un poco la melodía. Bolero clásico. Está buenísimo. Pero bueno, ahora... Hay que comenzar a limpiar todas estas cositas. A ver si tengo acá. A ver con la otra guitarra. Ahí lo vamos poniendo a tiempo. Y había llegado hasta acá. Y ahí lees el dibujito. Y ahí lees el dibujito. Acá hay que estar rápido. Eso es. Eso es. Fíjate, acá tengo otra grabada. Acá ya comenzó a pinchar. Así que subimos de acá. Estas no van. Podría llegar a sacar inclusive el twing. No me la creo. No me la creo. Va saliendo, ¿ah? Ahí de a poquito voy editando. Este cálculo que es la última nota que no me salió. Acá me salió mejor. No me la creo. Eso. Perfecto. Eso. No está muy flojo. Y ahí, mirá. Ahí me va quedando el mapa. Fíjate. Solamente para hacer la introducción. Fíjate todos los cortes. Casi nota por nota. La entrada está medio mordida. Necesito esta nota. Voy a memorizar. A ver cuál es. Bien. Esa. ¿Esa? ¿Justo? A ver. Me suena parecida. Sí. Acá, mirá. Acá la tenemos. Esta de acá. Mirá, es más. Agarro de otra. Sí. Agarro de esa. Agarro esta que está acá. Más agresiva. Copio y pego. Tomo la notita. Corto. Reemplazo. Y solo la guitarra. Está bueno que sea mordido. Acá, de vuelta a esta también. ¿Esta? Sí. Ahí la limpiamos. Bueno, al final estaba mordido Pero no estaba tan buena la nota Y nada, salió mordido Bien, perfecta Capaz esta nota está mejor de acá Muy dura Y esta El ataque está bueno, pero Sí, a ver esta Sí, un poco más larga No Vamos con esta Bien, le voy a dar Antes de seguir con esto Bien, le voy a dar Bien, ahí está Las cosas hay que poder hacerlas No importa el nivel de De skill que tengas con el instrumento Tienes que poder llegar a los resultados Igual, viste Entonces, esto es lo mismo de un partido Copa Argentina Un equipo de la B contra un equipo de primera No se va a presentar, no Tienes que jugar igual Este... Este... Bien, esto está Esta introducción de acá está perfecta Hay que ahora limitarle Están preguntando si laburo el 20 Por supuesto Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Perfecto Listo, con solido Ya está Listo Ya tenemos la guitarra Bueno, esto va en otro lado Bueno, esto va en otro lado Quería ir a la primera A la authority, las cosas que Christina Con la llaman Para Bingo Obio La freelance Creo que la tirana Bingo Bahía Tienes que Tienes que Tienes que Salt La Tienes que después no son arreglos transitorios que puedo agarrar los o no no toquen en general tengo que bajarlo un poco a los agudos no tengo medio agresivo todavía me estaría contigo pero junto a ti y ahora el final bien todo el resto de los arreglos de la canción van con violines y flautas que voy a hacer ahora ahí está vamos con la flauta a ver que sale listo ya lo más difícil ya salió a ver tenemos acá la cámara esta prefiero activarla de acá perfectamente sincronizada bueno no me acuerdo mucho de la escala en la que toqué este tema pero está el otro video de producción está el video previo pueden ver ahí creo que estaba en sol menor y el estribillo modulaba hacía creo que si bemol max 7 fa max 7 algo de eso en fin tenemos vamos a buscar las notas no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esperamos ahí, ahí estaría bueno que... O sea, yo estoy pensando esto para flauta y violín. Gracias. 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 Ahora mismo con la introducción. bien. Ahora hacemos unos arreglos con flauta después de esto. ¿Voy a tratar de destapar mientras el mate que no puede ser? Recién lo armé loco. Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, vamos con la flautita a ver qué onda. ¡Vamos! 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 Muy solvático esto. Ahora. Ahora. ¡Vamos! 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 Ah, los arreglitos. Ese está bueno. Está chiquitito. Muy chiquito tiene que ser. Si viene de canada, por supuesto. Hello guys. Yυé soft. Duelanes pecuartin leí enıyorum. A día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!